Desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Palenque, ante la presencia de miles de chiapanecos, gobernadores de otros estados, exgobernadores de Chiapas, legisladores federales y locales, acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, el gobernador Manuel Velasco encabezó su segundo informe de gobierno. Quiero darles la bienvenida a este gran Aeropuerto Internacional de Palenque que inauguramos el pasado 12 de febrero del presente año junto al presidente de la República. Una obra de infraestructura que simboliza la nueva etapa de transformación que vive en Chiapas y México. Palenque es cuna de una cultura milenaria. Aquí en esta tierra floreció una de las más grandes civilizaciones que jamás haya conocido la humanidad, los mayas de Palenque. Retaron a la adversidad, encararon los mitos de su tiempo y los vencieron con grandeza. Amigas y amigos, hace dos años me comprometí a gobernar para todas y todos los chiapanecos sin distinción de colores partidistas. Iniciamos el gobierno enfrentando desafíos que nos pusieron a prueba y hemos salido adelante porque decidimos tomar decisiones responsables y con firmeza. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo convocó a redoblar el paso y mantener firme la confianza para lograr las metas y objetivos a fin de que la entidad avance en su transformación con justicia, unidad y desarrollo para todos por igual. Un segundo informe lleno de compromisos cumplidos, resultados y con la ruta trazada hacia un gran futuro, construyendo un Chiapas en paz y armonía. Hoy más que nunca los convoco a ver a Chiapas, no como la región donde termina el país. Yo los convoco a ver a Chiapas como la tierra donde comienza la patria. Ha llegado la hora de Chiapas. Que Dios me los bendiga mucho, hoy y siempre. ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva!